Arrancar Guerrera, Ruiz, Valle, Peraza, Gómez, por la banda izquierda, Anguiano, Romero está cuestionable, al parecer se lesionó. En la media cancha tenemos a García, a Novela, a Rodríguez en el extremo derecho y a Villanueva, que va a arrancar como titular. Sí, a ver, lo de Romero estaba con la iniciación titular del equipo de Santos, pero al parecer de calentamiento previo al arranque del partido, va a terminar saliendo del partido y entonces va a ingresar en su lugar Ibarra, Abby Ibarra, la número 6. Vamos a ver cómo ajusta el parado táctico, el dibujo Carla Maya. Y así, Ivonne, salen las amazonas de cara a este partido. Sí, a ver, Tigres, un 4-3-2-1 que nos acostumbra Milagros Martínez. En la portería Cecilia Santiago, en la línea defensiva vemos de centrales a Ferral y a Bianca Sierra. En las laterales, Villarreal, Jimena López por ahí. En el medio, Nayeli Rangel, Jenny Hermoso, Belén Cruz, al frente, Fernanda Elizondo, Yostelín Montoya y, bueno, en punta, Allison González. Esperando, obviamente, que también sea Jenny Hermoso quien pueda hacer como esta transición. Sí, vamos a ver cómo las para, ¿no? Es más o menos como se tiene pensado que pueden pararse, aunque hemos visto jugar a este equipo de Tigres de formas distintas. En cuanto al ataque, tiene mucho parque, es un equipo muy completo. Y, bueno, vamos a ver cómo lo marca. Por lo pronto, Tigres viene de dos victorias. Ya están ya las jugadoras, las guerreras y las amazonas saltando a la cancha para este partido. Veíamos encabezando este desfile del protocolo a la árbitra Ana Cristina Guarneros, que va a ser precisamente la árbitra central para este partido. Daniel Picasso será el primer asistente. Mauro Chantel será el segundo. Y la cuarta árbitra, Itzel Hernández, para el partido de hoy. Este uniforme de Santos, que la verdad me gusta mucho. El tono del verde es muy, muy, muy bonito. El único detalle es que a veces los números de atrás no son tan fáciles, no son tan legibles. Cuando vemos ya, ahora sí se están ubicando las jugadoras listas para venir con el protocolo antes de que arranque este partido de la Liga MX Femenil, correspondiente a la jornada 7. Aunque Tigres, ya le decíamos, llega tan solo con cuatro partidos disputados en Liga. Y bueno, ahí está la gran figura de la Liga, ¿no? ¿Y cómo sentirá Alexia Villanueva de que en su momento llegó a pertenecer a Tigres y regresa a Santos? Los últimos cinco partidos son 31 goles anotados para las Amazonas, solo tres para las Guerreras. Esa es la diferencia entre uno y otro equipo en estos momentos. Aquí una invitación para todos ustedes que les vean a través de Caliente Televisión. Llevó a Suaza y a varias jugadoras a equipos más grandes como Rayadas, como el América, Tigres. Ana Cristina Guarneros dice que la pelota ruede, así arranca el partido entre Santos y Tigres. Liga MX Femenil, jornada 7. Le piden que salga, ahí el grito de inmediato de salgan, salgan, para evitar que se queden las jugadoras de Tigres dentro del área. Ya recuperó la pelota el equipo visitante. Aparecía una falta, dice la área, para que siga. Ya se tardó en marcarla, pero hay una infracción. Le pegaron a Jocelyn Montoya, terminan bajándola con la barrida y será pelota otra vez para... Sí, ahí vemos como en un intento de cortar el peligro, termina dejando a esta jugadora en el césped. No la puede controlar el mozo, va a terminar ganando y la baja en otra falta. Dice la árbitra que corra, está dejando seguir la jugada, pero tiene que marcarla. Una infracción por parte de Doménica Rodríguez. De ella, Alexia Villanueva, y si llega tarde, iba directamente al pie. Así es, y como lo mencionabas, es difícil, es complicado. A poner la pelota en el área, otro centro, el balón, recentro, ahí el remate que se va a un costado. Ahí está avisando Mariel Isondo. Menos 3.300. Sí, una gran diferencia, cuidado aquí con el centro, la pelota queda ahí, hermoso de pie a la izquierda. Atajada de Herrera, espectacular, la portera de Santos, evitando el primero. La pelota sigue siendo para las Amazonas, pedía penal, pedía penal el equipo de Tigres. Dice Ana Cristina Guarneros que siga, que no hay nada. Al conjunto de Tigres, sin demeritar la calidad de las otras futbolistas, pero el tener una campeona del mundo te da un extra. Sabemos que había tenido participación. Número 10, va a filtrar el balón, tremendo pase para Montoya. Va a llegar a línea de fondo, el centro, segundo poste, cuidado, la pelota pasa. Ahí la va a perseguir González, tiene que tocar hacia atrás. Aquí se puede animar a pegarle directo, prefiere el centro. ¡Está solo el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Mariel Isondo se encontró sola dentro del área. La clava pegada al palo, imposible para Herrera. Y Tigres ya lo gana, 1 a 0. Que necesitaba esto, ¿no? Digamos que había perdido un poco de minutos, de protagonismo por la competencia interna. Hoy, de manera oficial, hay que recordar que el torneo anterior marcó nada más dos. Y bueno, justamente el gol que había marcado uno de los dos anteriores, había sido Santos también. Y luego le marcó Mazatlán y hoy repite esta futbolista en una jugada con Villarreal. Esta asistencia que me parece increíble. Y déjenme les cuento, tanto Villarreal como Elisondo, pues son dos de las que han marcado esta transición en el conjunto feliz. Su primer gol en el torneo. Ahora, ¿sabes qué? Creo que estaba delante. Ponga la pelota, este puede ser el centro peligroso. Cuidado, primer poste, el remate. Otra vez, tocando la puerta Tigres. Alinson González, por poco de pierna derecha, termina. Entonces, es un panorama muy complicado. Sí, la verdad es que es una situación complicada. A mí me pegaba la impresión que tocaba la pelota, marca el foul. A Ana Cristina Guarneros le pegaron. Vamos a ver aquí la repetición, la falta. Que también haciéndose la entre dos jugadoras a la capitana de Tigres. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Un poco después tiene que regresar el balón. Y ya cuando pasa esto, ya vemos a diez jugadoras de Tigres en esa zona. Buen trazo. Esta puede ser importante, el balón que quedaba ahí. No había fuera de lugar y va a negociar un saque de esquina. El equipo de Santos, así podría llegar, ¿eh? Entregando la pelota, pero ya la tiene ahí Anguiano. Y va a abrir el balón por el lado de la derecha. Lo espera Villanueva dentro del área. Pide la pelota a primer poste. El trazo atrás, el remate. La pelota que es desviada. Termina sacando López. Aquí otra vez Santos en estos últimos minutos de primer tiempo. Teniendo jugadas, al menos disparos a portería. El tema de la velocidad, pues están trabajando con eso. Viene el centro. La pelota, el manchón penal. El remate de cabeza. La pelota que va a las manos de Santiago. En un tiro de esquina. Santos tiene la más peligrosa hasta ahora. Una observadora más en este campo. Y bueno, ahí vemos como un remate de cabeza muy atenta. El partido. En un balón parado. En un balón parado. En un error en la saga felina. Robar la pelota. Y en el contragolpe pueden sentenciar. O al menos marcar ese tanto que necesitan para igualar los cartones. Bien cubre la pelota. La mejor momento. La mejor jugada de Santos llegó en esta parte final. Y ahí está el error. Ahí está el error que decíamos. Es una mano. Es una mano. Va a ser penal. Penal para Santos. Lo decíamos. Un error. Le puede abrir la puerta al conjunto de la laguna. Y aquí queda claro. Es una pelota peligrosa al área. El balón que queda ahí. Y la defensa tiene que meter la mano para evitar. Obviamente vamos a ver la repetición. Pero creo que comete ese error que no queríamos ver. Vemos como persigue. Y ahí en el intento de caer. Solamente mete la mano. Y no se le va la silbante. Yo creo que es bastante clara en el rebote. Cecilia Santiago no puede. Así que entra Ferral con el pie en el rebote. Y bueno, ahí está la mano para jalarla hacia ella. Para venir a patear. Y en tiempo de compensación. Viene Villanueva. Villanueva. Para Santos. Saca Santiago. Ceci Santiago se viste de héroe. De heroína, mejor dicho. Y termina haciendo una tajada ante un penal de Villanueva. Para dónde iba el balón. Sí, sí creo que se equivoca Alexia en esta oportunidad. Y bueno, no sé si llegue otra. Aquí viene otra. Aquí viene otra. El rebote. La pelota que queda desviada. Tomándose las cosas en serio. Es que sí, lo tira no pegado al poste. A media distancia. Y al ras, ¿eh? Y ahí, bueno, también Santiago reacciona bien. Pero sí, no está bien ejecutado ese penal por parte de Villanueva. Y ahí está precisamente Ana Cristina Guarneros diciendo se acabó. Vámonos al descanso. Se acaba el primer tiempo con la ventaja para Tigres. Dio muestra de por qué es una de las jugadoras ya emblemáticas de aquí de Tigres. Y eso me gusta porque siento que va a marcar otra vez la diferencia en Tigres en cuanto a su ofensiva. Creo que se va a entender. Y no es necesario meter ahorita a Jacqueline Ovalle, a Tembi, a Mayor. Si ya con Mari Carmen Reyes está seguro de que va a caer gol. Es una jugadora. Importante, la pide Villanueva. A ver si se la dan. Ahí está Villanueva. Le filtra la pelota. Se tardó un poquito. Me da la impresión Daniela García. El disparo. La pelota que va desviada. Otra vez avisa Santos. Y lo hace de la misma forma Ivonne Natalia. En un contragolpe. Pues generando esa peligro. Aquí con el centro. La pelota a segundo poste. El rebote que le va a caer a Cruz. Se la deja ayer. Hermoso el remate de izquierda que termina sacando la saga. Vuelve a asistir a la compañera. Otro remate. Y otra vez la defensa de Santos sacando las papas del fuego. Revolviéndose en el fondo. El centro a segundo poste. Buscaban a Belén. También únicamente ha realizado una modificación. Y estaremos en espera de ver qué otras se hacen a lo largo de estos minutos. Hermoso con el paso. Aquí este puede ser el segundo para Tigres. El rebate que se va por un costado. Se la acaba de perder. Montoya la tiró por el palo derecho. Está ya ahora de primera intención. Prolongando el balón. Así está el empate. Pagando en estos momentos más 800. Qué buena pelota. Y aquí se viene el empate. Doménica Rodríguez. Este es el 1 a 1. El rebate. Y otra vez Santiago. Cuidado. Otra vez la arquera de Tigres. Aguantando. Recostando hacia la derecha. Las claras que a lo mejor se habían intimidado por la saga que tenían acá. Queda completamente sola en ese recorrido. Y no se espera. No se espera porque sabe que va sola. A entrenar definición y penales. Van a venir con el centro al área. La pelota tendida. Cuidado ahí con el rebote. Parecía una mano. Levantaba la mano alguna jugadora de Santos. Jenny Hermoso. Es la que revienta otra vez el centro. La pelota que va a llegar para Santos. A ver quién pone el balón en el área. Centro. Segundo poste. La busca Villanueva. El esférico. Otra vez dentro del área. Vuelven a pedir una infracción. Vuelven a pedir una mano. Y con el despeje. Vamos a ver una vez más aquí la repetición. Sí levanta las manos. Pero bueno, las tiene... Añal pegadas, ¿no? Sí. Sí. Se van a oír los tres cambios seguidos. Los va a echar todos de una. Sí, los tres cambios seguidos. ¡Vamos, vamos, vamos! Otra modificación sale Blanca Sierra y entra Anika Rodríguez. Y la tercera, la número 15. Cristina Ferral. Que fíjense, a mí me hubiera gustado ver más a Deiri aprovechar minutos de menores que Stephanie Mayor. Creo que para un juego contra Santos, Deiri hubiera sido también una diferencia. Bueno, es que a ver, Milagros entendió que ya no puede permitirse nada por la manera de reacción del conjunto local. ¿Vamos, eh, Ro, o no? No, aquí estamos. Aquí estamos. Le iba a mandar saludos a mi familia favorita, pero ahorita no es el momento todavía. Cuidado, viene el centro. Aquí la tiene Hermoso. A ver si saca el remate. La española se la dejaron. ¡De primera! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Tigres! Gol de Hermoso. Golazo de las felinas en una pared. Y la forma de pegarle de primera con la parte interna al palo derecho de la arquera. Pus toca hacia atrás, hacen esta, pues obviamente pared con Stephanie Mayor, pero no titubea, ve, o sea, la calidad que tiene para esperar. Y a la primera, bueno, con la zurda, dar directo al segundo poste, ¿no? Por ahí. Y imposible para la guardameta. Jennifer Hermoso demostrando una vez más. Puede ser Santos, tiene que quedar el balón ahí a Rodríguez. A ver si se anima a pegarle. Aquí tiene el esférico. Santos trata de hacerla crecer. Va a terminar negociando un saque de esquina. Y en otra pelota que parecía fácil, entre comillas. La Guarneros dejó seguir la jugada. No marcó el foul. Y ahora la tiene Tigres Rodríguez. Qué bien la tocó. Aquí se viene el tercero. Este es el tercero. Hay falta. Hay falta sobre González. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Alisson González con todo! Y el penal con todo y la falta de fine de pierna izquierda. Tigres ya está 3 a 0 ganando el partido con 20 por jugar. A ver, Alisson González, esta jugadora que Tigres que pudiera hacerse presente porque la habíamos visto en punta. Y luego la cambian, digamos, un poquito más atrás. Aquí sufre un jalón incluso y no se detiene por el lado derecho. Ahí vemos cómo se la quieren llevar. Y ella dice, na, experiencia. Y con la izquierda, bueno, ahí mostrando por qué también es una delantera con potencial, ¿no? Con características buenas haciéndose presente porque la afición, yo repito, es que la afición de Tigres es muy exigente. Y estaban diciendo, ¿cuándo se va a aparecer Alisson González? Bueno, va a sacar entonces hermoso, le va a dar descanso, cuidado, aquí se viene el cuarto, el centro, la pelota. ¡Alisson el remate de cabeza desviado! Se levantó la número 30 de Tigres, no le pudo dar dirección a portería, pero es una buena jugada nuevamente. Y González dejando claro que es muy peligrosa dentro del área. Estuvimos a nada de ver doblete de Aligol y llega a Andrea Hernández. Después con las bravas, o sea, ha tenido un recorrido importante en la Liga MX femenil, así que ahora se le da oportunidad para mostrar. Yo creo que es una futbolista completa, honestamente, creo que lo hizo bastante bien. Digo, en rayadas, no tiene siete tantos ahí en el bolsillo. Cuidado aquí con la pelota, le va a quedar a Santos, va a sacar el disparo, no, ya no pudo acomodarse. Ahora sí el remate de pierna derecha a las manos de la arquera Ceci Santiago, que no tiene problema. Decía Mariana, ¿se viene otra modificación entonces? Porque desde que es su primer torneo, ya han habido jugadoras con más tiempo en Santos, ella ya es la capitana. Y ahí estamos viendo a Greta Espinosa, no sé qué le pasó, porque trae pues algo ahí en la cara, ¿no? Un paño, no sé si un golpe ligero o algo... Un rasguño. Un rasguño, sí, exacto. Ella está de regreso cuando Tigres necesita un tanto más para que Natalia cobre y se emocione. Mi más ciento cinco. Bueno, o también si marca Santos, ¿no? Era fuera de Tigres. Era en general de todo el partido. En general del juego. Del juego. Y ahí vemos a Montoya en el sespedro. Sí. Oye, y Nat está hablando del famoso calendario de Tigres, mientras que Santos, difícil, ¿eh? Y ahí va a haber una tarjeta. Parece que es a la banca. ¿Quién de tarjetas? Es nuestra tarjeta, ¿qué? ¿Número qué? ¿Cinco del partido? Sí, sería ya la quinta. Mira, es Mario Ibáñez. Ya no tenemos a Mariana. Bueno, perfecto. Ahorita regresará. Vendrá el centro entonces, la pelota. Ay, cuidado, aquí no la puede bajar Herrera. Le va a quedar el cuarto a Tigres. Aquí está el cuarto tanto. A ver si mete el centro, termina bien atrás el conjunto de Santos. A medio torneo, pero si siguen apostando, pues será importante hacer un análisis. Y otra jugadora atendida sobre el terreno de juego, me parece que ya sería momento para terminar. Se lleva un golpe en la cabeza. Se sigue alargando el partido. Y bueno, sigue habiendo este tipo de choques. Ya por eso se acerca ahí también Mari Carmen Reyes. Que viene diciendo, ya vámonos, ¿no? Ya. Frente. Recupera a Santos. Va a meter la pierna. Va a marcar otra falta. Y bueno. Ya. Ya. Le dieron, ahora sí, bastante fuerte a la jugadora de Santos. Pero mira, ahí se acerca a Mayor. Dice, ya vámonos. ¿Qué estás esperando? Vámonos. Sí, ya. Ya ganó tres más. A ver, ¿con qué viene Santos? La pelota al área. El centro al manchó penal. El balón que va a quedar ahí. Parecía que había una mano. Le va a quedar a Santos el remate. El balón sigue estando dentro del área. Saca en el fondo Tigres. Será saque de manos para las guerreras. Y aquí se va a quedar el partido. Ahora sí, se acabó. Tigres se va con la victoria. Tres goles a cero a casa. Después de un partido donde Santos pudo haber empatado en el primer tiempo.